Una conversación de poder con un congresista experimentado. Usted conoce este nombre, Tobías Crespo. Lo traje acá porque tenemos que hablar del manejo de gobierno. Ustedes conocen mi parecer sobre todo esto. Pero Tobías nos va a dar sus pinceladas sobre lo que está pasando en el juego de poder a nivel político y social ahora mismo. Tobías, de entrada, el tema obligado. Tú que estás ahora o tienes ya un tiempecito en la fuerza del pueblo. Se ha hablado de que el partido de Leonel, como le dice la gente, cayó en una trampa y que el asunto de la alianza no era más que una estrategia de Danilo para impedir que siguiera la estampida hacia la fuerza del pueblo. Tu lectura, no tanto como parte interesada, sino como político. Bueno, gracias por invitarme a este espacio, a Neudi, y saludando a los seguidores tuyos. En el caso específico del partido Fuerza del Pueblo, nosotros tenemos una gran alianza que es con el pueblo dominicano y donde el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, ha estado trabajando una nueva organización política con expectativa hacia el pueblo dominicano, pero paralelo al trabajo que hemos estado realizando desde hace tres años que implica un plan nacional de afiliación, primero tuvimos que constituirnos como partido, establecer todos nuestros principios y documentos constitutivos y empezar este plan de afiliación que va a llevar, por ejemplo, al mes de septiembre a entregar un padrón de dos millones de afiliados. Pero no solamente estamos afiliando, sino organizando en direcciones de base y organizando en direcciones media, a nivel provincial, municipal, distrito municipal y fuera del exterior. Paralelo a esto, a Neudi, también la Fuerza del Pueblo ha estado organizando una gran fuerza electoral, un equipo electoral en el cual yo soy el director electoral del Distrito Nacional, junto con el titular de esa secretaría, el compañero de la Dirección Política Luis Toral, y a través de Peña Guava, articulando un gran polo opositor, que ahí viene tu pregunta. Ese gran polo opositor va a permitir que, a través de un aglutinamiento de diversas organizaciones, no solamente partidos, sino agrupaciones y movimientos políticos, pues, firmar acuerdos programáticos para las elecciones del 2024, y que se estima, o tenemos estimado, que de 10 a 14 organizaciones filmarán con la fuerza del pueblo. Hace unas semanas filmamos con el PQDC, ahora estamos filmando con el Movimiento Reverde, que dirige Juan Ubiere, y también... Juan Ubiere es con la fuerza del pueblo. Sí. Pero eso es nuevo. O sea, eso no... Es como una especie de primicia. Bueno, desde el punto de vista de lo que ha sido anunciado en el día de hoy, hay una actividad donde se va a firmar ese acuerdo. A mí me es un poco difícil imaginar a Juan Ubiere en un mismo espacio-tiempo con Leonel Fernández. Bueno, lo que pasa, Aneudi, es que, como te dije, nosotros estamos aglutinando un gran polo opositor de todas aquellas organizaciones políticas que entiendan que hay que sacar la improvisación del PRM, del presidente Luis Abinader, y que las condiciones de vida del dominicano se han deteriorado. Y en ese aspecto, todo el dominicano o dominicana que sienta por el país, pues, cabe en este gran acuerdo. Me preguntaba sobre el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido del cual nosotros pertenecimos durante mucho tiempo. Yo duré 34 años en ese partido. Apenas tengo tres años en la fuerza del pueblo. Y nosotros no somos voceros de ese partido, pero sí te pudiera decir que ahí dejamos a muchos amigos, tenemos muchos hermanos, compañeros, que han venido, están viniendo y seguirán viniendo. Dicho por el propio presidente del PLD y por su secretario general, cuando ellos encuestan hacia lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, cuando ellos reconocen que un 35% te dice que va a votar no por su candidato presidencial, sino por Leónel, la realidad es que pueda ser el doble de eso. Más del 50% estaría votando por Leónel Fernández. ¿Qué tú crees que lleva a Danilo? Aunque hay que decir que eso fue un audio de una conversación interna que se filtró que no se suponía que era una actividad pública, a menos de que lo haya dicho. Pero el secretario general fue a un partido, a un programa de televisión y expresó eso mismo previo a la filtración de ese audio. Es decir, que previo a que el presidente de ese partido dijera lo que indicó y que se filtró ya el secretario general, que es la segunda voz después del presidente, había afirmado lo mismo. Y eso no hay que estar muy lejos. Si tú sales a la calle, hay un gran sentimiento leonelista. Sigue habiendo un gran sentimiento leonelista en la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Porque Leónel fue el primer presidente del BLD. Nosotros no pudimos llevar a Don Juan, que aunque ganamos el año 1990, no pudimos acceder al poder. Pero lo hicimos con Leónel la primera vez, en dos vueltas. Leónel le ganó a José Francisco Peña Gómez, un líder de masas con un carácter internacional, demasiadas relaciones internacionales. Luego, Leónel le ganó a Hipólito Mejía en el 2004, en una primera vuelta. No hubo que ir a una segunda vuelta. Y posteriormente se repostula en el 2008, ganándole a Miguel Vargas Maldonado. Es decir, que Leónel Fernández tiene la experiencia y la capacidad para ganar elecciones en primera vuelta. Y casi seguro que si las estrategias, las tácticas y la operatividad y el trabajo que estamos haciendo de la fuerza del pueblo, que verdaderamente estamos botando la suela en la calle, sigue como va, Leónel Fernández se verá presidente por cuarto ocasión. Un comentario que hizo Ito Bisonó, que al menos retóricamente es ingenioso, cuando plantea que quede novedoso, si usted cree que alguien que gobernó durante 20 años, refiriéndose a los gobiernos de Leónel y Danilo, puede tener una fórmula novedosa. ¿Cómo tú responderías a eso? A mí me da pena que Ito Bisonó, que compartimos nuestra circuncrición, somos de la misma circuncisión, fuimos colegas, te pudiera decir que Ito Bisonó ha sido el político más tránsfuga, ha estado en cuatro boletas, estuvo en la boleta del Partido Reformista, luego estuvo en la boleta en el 2006 del PRD, en la famosa Alianza Rosada, tú recordarás aquella, estuvo ahí asumiendo los votos que no eran de él, de otro partido mayoritario, estuvo en el 2010, cuando yo me postulé por vez primera, a diputado, diputado, y ganó con los votos de eso que él está hablando hoy, y que está desconsiderando, y posteriormente, en el 2016, ganó con el PRM, es decir, no ha habido un diputado más tránsfuga, que Ito Bisonó, entonces no puede hablar de 20 años de periodo, porque él fue legislador, y acompañó a ese partido, que él dice que duró 20 años, en lo que él habla que no tiene fórmula, ahora, tú no puedes justificar tu incapacidad, tu incapacidad para mantener los precios de los combustibles, y de una fórmula que lo ayudó a ser ministro de industria y comercio, donde engañó a la población, engañó a la población, y ahora de manera poco transparente, nos dijo a todos los dominicanos, que él tenía la fórmula para bajar los combustibles, pero peor aún, nos dijo que todos éramos socios y dueños de la refinería, y cuando llega en el gobierno, cambia de parecer, así no debe terminar, compañero, colega, amigo, Ito Bisonó, ministro hoy, flamante, de industria y comercio, castigando al pueblo, y te pudiera decir, que Ito Bisonó va a tener que hablar claro, porque en dos presupuestos, se puso 20 mil millones de pesos en subsidios, y en el año anterior, 35 mil millones de pesos en subsidios, y ese subsidio, no bajó el combustible, se lo repartieron entre los empresarios, que representan, valga la redundancia, el poder que apoyó a Luis Abinader, en el tema de los combustibles, en algún momento, aquí se va a hablar, de esos casi 60 mil millones, que supuestamente, se utilizaron en el Ministerio de Industria y Comercio, y que no se ha dado respuesta, para mantener un combustible en un precio, y después que salieron algunas denuncias, con personas de mucho poder, en el entorno del Palacio, es que el gobierno empieza, pero no a los niveles, que debe bajar los combustibles, me da mucha pena, de verdad, que Ito Bisonó salga con estas declaraciones, porque aquí todo el mundo se conoce. Tobías, hay un tema, que tiene que ver con el sector, que tú, la gente te conoce como una persona, que es diestra en el tema, del sector transporte, aspecto urbanístico, del mismo, lo que se está haciendo actualmente, este convenio público-privado, que al menos en teoría, pretende hacer que el dominicano, como que la pase mejor, cuando sale a la calle, con el ordenamiento del transporte, la gestión de Hugo Veras, ¿cómo tú ves que va eso? Es una pregunta obligada, en tu caso. Sí, para nosotros, que no es nuestra área, realmente, nuestra área, la gente me motiva, me enfoca, porque desde el 2004, fui director general, de tránsito terrestre, hasta el 2010, y fui el autor, y el proponente, de la ley 6.317, que es la ley de movilidad, transporte, tránsito y avial, no hemos hecho un experto, en el tema, y un punto de referencia, pero mi área originaria, es las telecomunicaciones, y las TICs, que vengo de desde el año, tú tienes un perfil, tipo Indotel también, en, bueno, nosotros, trabajamos en la principal empresa, de telecomunicación del país, por 13 años, sí, tenemos 22 años, con nuestra empresa, en el área de integración, tecnológica, y fui académico, de diversas universidades, puedo mencionar el nombre, APEC, la UAS, Pucamayma, sobre las tecnologías, tanto dentro de esas empresas, y fuera de ahí, es decir, tenemos una experiencia, 35 años, pero retomando al tema, del transporte, la movilidad, el tránsito, y la seguridad vial, que es un tema, que nos lleva a nosotros, a diario, a estar sobre la palestra pública, yo me pasé, 12 años, trabajando la ley 637, primero, los primeros 6 años, cuando fui director general, de tránsito terrestre, en el Ministerio de Guardia Pública, que fui el director, que más tiempo duré, produjimos dos borradores, en Eudi, el primero fue en el 2007, pero ahí vino la campaña, a la reelección de Leonel, tú sabes que, en una época como eso, es muy difícil, pasar un proyecto, donde se necesite, el acuerdo de todas las fuerzas políticas, en el Congreso, luego que ganamos la reelección, se produjo un consenso más amplio, y producimos un segundo borrador, en el 2009, ese borrador, fue el que yo, deposité, el 17 de agosto, luego de juramentado, del 2010, porque ya tenemos, tres periodos, uno de ellos fue de seis, en la Cámara de Diputados, en la Comisión Permanente de la República, duramos casi seis años, más de cinco mil horas de trabajo, quinientas reuniones de comisiones, vistas públicas, recorrimos todo el país, consultamos a todos los sectores, los transportistas, el CONEL, la IRD, los navieros, las ONG, que manejan víctimas de accidentes de tránsito, educación vial, todo el país pasó, por el Congreso Nacional, y finalmente, la voluntad política, se dio, para que el 22 de febrero, del año 2017, 12 años después, de iniciado ese periplo, que te dije, se aprobara, y se promulgara, la ley 6.317, el expresidente de Danilo Medina, lamentablemente, duró cuatro o seis meses, para nombrar a las autoridades, las primeras autoridades de la INTRAN, ahí perdimos un tiempo muy precioso, de empezar lo que le llaman, la reforma institucional, porque el principal aporte de esa ley, fue la reforma institucional, más de doce instituciones, más que aportar, yo le llamo entelequias, instituciones fantasmas, que tenían presupuesto, pero no rendían ninguna labor, intentaban, o dirigir, un sector tan importante, para la economía, como es la movilidad, de personas, y mercancía, el transporte terrestre, como actividad económica, el tránsito, y la seguridad vial, y eliminamos, todas esas instituciones, la OTTT, la DGTT, el FONDE, el CAR, la caja de jubilación, y pensión de los choferes, y creamos, la autoridad única, que hoy se llama el INTRAN, todavía, mi aspiración, eso, que es que eso sea un ministerio, a futuro, un ministerio de transporte, como hay en todos los países, que maneje, el tránsito, y la movilidad, de manera aérea, marítima, y terrestre, pero, a seis años después, de promulgada esta ley, las expectativas nuestras, se han desvanecido, porque, 15 legisladores, que dedicamos, un tiempo muy valioso, y con un gran nivel, de responsabilidad, y luego, en el Senado de la República, hemos visto que, por ejemplo, nosotros estimábamos, por la experiencia de Estado, que teníamos, que los problemas, no se iban a resolver, a la distancia de un clip, porque había, 30 o 40 años, acumulado, y que, los cambios estructurales, y fundamentales, se iban a dar, alrededor de 5, o 7 años, yo creo que se van a postergar, por encima de 10 años, porque en la primera gestión, no se avanzó, lo que se esperaba, de los 32 reglamentos, solamente, se han aprobado 13, creo que en este gobierno, no han aprobado, lo que faltaban, que eran 14, porque unificaron, algunos de ellos, si le dimos avance, a la reforma institucional, ya el INTRAN está ahí, está la DGC, los ayuntamientos, en la ley, le da 126 artículos, atribuciones a la municipalidad, y las alcaldías, que no la han asumido, porque le dejan todo, a obras públicas, y al gobierno central, y quiero exhortarle, a los alcaldes, que esa ley es de ellos, y el ministerio, público, la justicia, que es quien debe completar, el régimen sancionador, pero en este gobierno, ha habido una contrarreforma, ¿por qué una contrarreforma? Porque los proyectos, que venían financiados, con organismos internacionales, del plan de movilidad, urbana sostenible, lo que llaman el PEMUS, y el plan de los corredores, que se han implementado, pero desvirtuando la ley, ha llevado a que el gobierno, haga una contrarreforma, primero nombra, crea otra institución, paralela al INTRAN, y quitándole competencia, al INTRAN, a la OPRE, que la ley mandaba, que la OPRE, en seis meses, se convirtiera en una empresa, del Estado, ya lo hicieron con la ONSA, pero fue recientemente, hace como dos meses, eso debió haberse hecho, en el 2017, con la OPRE, pasaba lo mismo, la OPRE, hay que desagregar, las funciones de planificación, diseño, construcción, y mantenimiento, del sistema ferroviario, del operador, el operador, tiene que tener una licencia, y tiene que ser una empresa, del Estado, o que pueda venir, inversión privada también, y en ese aspecto, eso no se ha dado, lo de la OPRE, ya lo de la ONSA, hubo un decreto reciente, del presidente, de la república, pero crean esta oficina, de movilidad sostenible, urbana, interurbana, para que desde palacio, desde palacio, quitándole las competencias, por eso digo, que es una contrarreforma, en una ley, que lo que llevaba, era cuatro años, quitándole la competencia, al INTRAN, a la OPRE, y también, a los ayuntamientos, y en ese caso, crean el FITRAN, el FIDEICOMISO, del transporte masivo, para meterlo, en un FIDEICOMISO, y manejarlo, desde palacio, para los temas, de los negocios, para los teleféricos, el monorrier, los trenes, de carga y pasajeros, manejarlo, desde el palacio, eso realmente, viola la constitución, aparte de ser, una contrarreforma, porque el ministro, de la presidencia, es un ministro, coordinador, no es una unidad, ejecutora, no sé si me copia, no sé si me copia, si tú estás diciendo, eso de José Ignacio Paliza, entonces, el ministro, de la presidencia, no el administrativo, Joel Santos, si no me equivoco, correctamente, yo no menciono nombres, porque soy muy institucionalista, para no personalizar, mis opiniones, y entonces, también a Neudi, parece que no le, no le gustaba mucho, el director anterior, que destituyeron, muy amigo nuestro, colega, y del sector de transporte, fue colega diputado, que le pusieron arriba, a un director de gabinete, si aparte del ministro, de la oficina, que desde el ministerio de presidencia, pusieron un director de gabinete, del transporte, quien lo diría, el que hoy está en el Intran, porque quien están, las autoridades que están hoy, en el Intran, no son nuevos, y conocen, el sector, y conocen la ley, y han venido, trabajando en ella, desde el 2017, quien dirige el Intran hoy, el actual, candidato presidencial, del PLD, y es ministro, de obras públicas, sin el servicio de ministro, lo nombró presidente, del consejo directivo del Intran, él duró tres años, dirigiendo por encima, de la ingeniera, Claudia Francesca, el Intran, después que vio, que el gobierno iba a perder, se mueve al ayuntamiento, hace un acuerdo, y deja su partido, y hace un acuerdo, con la actual alcaldesa, dura dos años, ahí en el ayuntamiento, moviendo las teclas, para destituir al que estaba, y ahí hizo una serie, de medidas, que llevaron a la población, a desanimarse, como son las ciclorrutas, las ciclovías, que está en la ley, pero fueron diseñadas, y planificadas, contra naturaleza, como digo yo, porque las ciclorrutas, son elementos, del urbanismo, que van, a los entornos, ecológicos, a los botánicos, zoológicos, ambiente de playa, los balnearios, y es un mecanismo, para la movilidad sostenible, no puedes tú, poner una ciclorruta, por ejemplo, en la Bonilla Bolívar, en la Máximo Gómez, donde suben todos los cabiones, que se desvían, de la York Washington, para salir hacia el este, con su nivel de peligrosidad, pero también, se implementó, desde ahí, los cambios de sentido, unos cambios de sentido, que fueron hechos, sin ninguna planificación, porque todavía, hoy por hoy, la señalización, te dice, que es una vía, hacia un lado, y el pavimento, las señales, te dicen, que es de otro, entonces, eso se soltó, en banda, diría yo, pero ahora, desde el Intran, ha tomado, muchas medidas, que más que resolver el problema, yo siempre he dicho, de manera muy responsable, que han sido, usando la ley, para hacer negocio, como fue, parquéate bien, y el plan de regulación, de motos y clientes, ¿cómo así negocio? Bueno, la ley 6.3.17, establece, que el Intran, y los ayuntamientos, deben establecer, bajo un estudio de tráfico, en qué corredor, se deben parquear los vehículos, si es norte-sur, sur-norte, este-oeste, o este-este, y fiscalizar eso, poner multas, y anunciar los previos, ¿verdad? Y que se le ponga la multa, y se le reduzca, los puntos, en la licencia de conducir, ¿qué está haciendo el Intran? Con un acuerdo, que hizo con el ayuntamiento, una empresa privada, que no invirtió nada, en las vías, ni en la señalización, pues estableció, unos parqueos privados, y te llevan el vehículo, y está violando, la constitución, y la ley 6.3.7, el estacionamiento, no conlleva, la retención del vehículo, se lo he dicho, al director de la DGC, a la alcaldía, al director del Intran, están violando, dos derechos fundamentales, el derecho a la propiedad privada, y el derecho al libre tránsito, ¿para qué? Para que tú tengas que pagar, la grúa, que es privada, para que tú tengas que pagar, el estacionamiento, que es privado, y eso no lo manda la ley, entonces, por eso digo que, usando una buena iniciativa de la ley, que es determinar que solamente se, lo que le llaman evitar el doble parqueo, el parqueo en paralelo, o el doble parking, están tomando una medida arbitraria, y de negocio, la otra fue el plan, es el plan de regulación de motocicleta, que la ley 6.3.17, desde el artículo 75 al 79, manda a organizar el fenómeno de la motocicleta, pero ahí, ¿qué están haciendo? Por el pago de 600 pesos, que es otro negocio, están creando un doble registro, paralelo al de la Dirección General de Impuestos Internos, que es quien debe registrar los vehículos, están registrando vehículos que no tienen chasis, que vienen por pedazos, lo ensamblan aquí, un grave peligro para la seguridad vial, porque la mayoría de los atracos, los sicariatos, y las muertes, se dan en motocicletas, y sobre todo en motocicletas, que no están registradas, pero aparte de eso, no le dan charla de educación vial, no le dan teórico, ni práctico, no lo depuran, a ti y a mí, nos piden la certificación, de no antecedentes penales, y a los motoconchistas, los delivery, los mensajeros, no le piden esa certificación, y adicionalmente a eso, si tú tienes múltiples motocicletas, tienes que sacar múltiples por miso, al final, desvirtuaron la ley 6.3.17, y cada motoconchista, incluso yo quiero denunciar aquí, que la semana pasada, el sábado, me llamó una persona, que le retuvieron la motocicleta, le pusieron a pagar la multa, pero también lo pusieron a registrarse, y en fin, la retención del vehículo, que vio las dos derechos, lo están haciendo, es para que se registre, y captar los 600 pesos. ¿Estarías de acuerdo, ya que hablaste, te escuché atentamente, hablar de ordenamiento, ordenamiento, y cosas aledañas, tú serías partícipe, de que en República Dominicana, se instaure, la ciudad de los 15 minutos. ¿Qué es la ciudad, de los 15 minutos? Es básicamente, el abordaje, de un perímetro X, en el cual, la gente, tiene que hacer todo, tiene, por ejemplo, acceso a gimnasio, acceso a centro comercial, acceso a cine, en fin, la persona, solo se puede desplazar, dentro del rango, de esos 15 minutos, si va a desplazarse más allá, tiene que, entre otras cosas, pagar impuestos. Es un impuesto, que es una especie, como de penalidad, por el tema, de la supuesta emisión, de olla de carbono, que contribuiría, con el cambio climático, y toda esa chaya, esa perorata, del alarmismo climático. Entonces, en distintos países, por ejemplo, Inglaterra, ya tiene esa modalidad, pero, ojo con esto, porque ya la gente, está comenzando a hartarse de eso, y está saliendo, a las calles, a protestar, porque la gente siente, con razón, que sencillamente, lo que se le ha puesto, es un candado a su libertad, porque tú no puedes hacer, absolutamente nada, más allá de 15 minutos, porque supuestamente, estás contaminando el planeta. Mire, Daniel Cabrera, propuso eso, aquí en el FD. Estas tendencias, él no sabe, en lo que se está metiendo. Exacto, estas tendencias, que a veces, la gente, quieren hacer copy-paste, de países como Europa, que tienen culturas, diferentes a nosotros, como los países orientales, y como el mismo Norteamérica, que dependemos, económicamente de ello, y también políticamente y social, por la dependencia económica, no todo se puede implementar, en estos países, que tienen una mentalidad, y una cultura, y un nivel educativo, totalmente diferente, yo creo que, ese proyecto, o esa iniciativa, viola derechos, todo el ser humano, lo más preciado, a Neudi, tú lo sabes, es la libertad, todo el mundo, quiere sentirse en libertad, y cuando, bajando a Jarabacoa, ahora, por ejemplo, bajando una costillita, entonces, yo no puedo hacer eso. Claro, o irte para, para la playa de Boca Chica, y comerte, por ejemplo, un, un pescado frito, con una, con una batata, y una yanique, que tú no vas a poder hacerlo, entonces, yo, yo les exhorto a los políticos, que, no veamos la política, como zafra, y como que los ciudadanos, a veces, no tienen, son ignorantes, para no decir otra expresión, más humillante, y discriminatoria, entendamos que, esta sociedad ha cambiado, que la gente, a través de las redes, está muy informado, y que está, en conocimiento, de todo lo que pasa, y que la gente viaja, no solamente somos nosotros, que viajamos, todo el mundo viaja, este, una aldea global, y que, tenemos que ser muy, muy prudentes, cuando hacemos propuestas, porque, de, entre el dicho y el hecho, y entre el deber ser, y el ser, hay mucho, hay mucho tramo, ¿verdad? Mucho, mucho trecho, entonces, nosotros entendemos, que estas propuestas, deben valorarse, antes, y que, el político, cuando va a lanzar, una campaña, tiene que madurar bien, sus propuestas, porque entonces, caen en ridículos. Bueno, gracias Tobías, por compartir, tu reflexión, de lo que está pasando, actualmente, mira, hablando de, una última preguntita, el nivel de conflicto, y, erosión, del gobierno, desde el punto, que comenzó, hasta el día de hoy, si, mira, el gobierno, yo digo, yo he dicho, y repito, que el gobierno, Luis Abinader, llegó de carambola, es decir, Leonel Fernández, dice, que el que no sabe, por qué llega, nunca, nunca, va a entender, por qué pierde, y eso tiene, un componente sociopolítico, y de, y de análisis, de la dialéctica, y en ese sentido, no fue con un plan, al gobierno, no fue con un plan, al estado, por eso, tuve al presidente, de la república, siendo el Bob Boni, que va, a donde el director, de la policía, es el director de orquesta, pero también toca, todos los instrumentos musicales, porque tiene un grupo, de funcionarios, que no le resuelven, que son incompetentes, es decir, aquí no se ve, una persona, organizando un plan, de trabajo, para los próximos años, sobre todo, para nuestros, nietos, y bisnietos, porque ya en mi caso, yo tengo hijos grandes, también, y en ese aspecto, yo creo que al llegarle, de carambola, no tener plan, estar improvisando, Luis Abinader, y el PRM, han puesto el país, boca abajo, tú tienes que esperar, a febrero, a marzo, para que te den una cita, para pasaporte, los sectores, están carenciados, de energía, nosotros dejamos, los circuitos, 24 horas, pero te dan, 14 y 16 horas, de apagones, no hay agua, en los barrios, tú vas a las instituciones públicas, por ejemplo, en educación, el ministro, está hablando, de poner fulgones, porque tuvieron tres años, y todo se está justificando, en la pandemia, en la guerra de Rusia, con Ucrania, y hasta enfiona, y yo creo que ya, justificarse en el gobierno, anterior, y en estos elementos, no son aspectos, para tú darle respuesta, no hay legado, el gobierno ha legado, han tomado, 27 mil millones de dólares, en préstamos, tres presupuestos, de un billón, han colocado, 800 mil millones, de pesos, en bonos soberanos, y tú no ves el legado, no han podido resolver, un problema, si te vas a educación, el sistema educativo, está desmembrado, en salud pública, también, bien, es decir, prometieron, miles de viviendas, de viviendas, al pueblo dominicano, por año, que no se han podido cumplir, es decir, cuando tú sales a recorrer, lo único que nosotros, pudimos ver, es obras paralizadas, el teleférico de los Alcarrizo, lo inauguraron, pero el teleférico, es una línea alimentadora, a la línea 12 del metro, la línea 12 del metro, ellos dijeron que la van a inaugurar en diciembre, esa la va a inaugurar el próximo gobierno, con Leónel Fernández, Montegrande, la prensa de Montegrande, ha pedido dos dispensas, este presidente, para inaugurarla, pidieron la última, con un préstamo de la semana pasada, para el 31 de diciembre de este año, no la va a poder inaugurar, porque en Montegrande, aparte de la presa, hay una hidroeléctrica, y hay una conexión, hacia el acueducto del sur, que no se van a hacer, en los próximos seis meses, es decir que, el gobierno de Luis Abinadel, ha puesto al país, boca abajo. Tremendo, la opinión de Tobías Crespo, la crítica contundente, al actual gobierno, para culminar esta conversación, con este político, que ustedes saben que, cursó varios periodos, como diputado, este es mi tercer periodo, y vamos para un cuarto ahora, si yo lo permito. Ah, porque vas a, vamos a repostularnos. Ah, bueno, suerte con eso entonces, y ustedes gracias, gracias a Neuro, por estar hasta el final, de esta conversación. Chau. 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 Chau.